Señoras y señores procuradores, profesionales de los medios de comunicación, equipo, muy buenas tardes. Comparezco ante esta Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León como consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, como presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales y también como presidenta de la Fundación Acción Social y Tutela, acompañada por el equipo directivo de la consejería, para informar en sede parlamentaria del proyecto de presupuestos para el año 2017 y de las iniciativas, programas y actividades que con este presupuesto acometerá la consejería durante dicho ejercicio. Una comparecencia que considero especialmente singular al incidir en ella dos circunstancias. En primer lugar, estos presupuestos desplegarán su eficacia en el ecuador de la novena legislatura y, por tanto, tienen una importancia clave para consolidar las iniciativas ya cometidas y para impulsar el resto de los compromisos planteados al inicio de la legislatura y que han guiado la acción de Gobierno de la Junta de Castilla y León y de esta consejería. En segundo lugar, por el momento económico en que se enmarcan estos presupuestos, caracterizado por la recuperación de la economía y del empleo. Un nuevo ciclo económico en el que se prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,5 %, un incremento del empleo del 2,1 %, que se traducirá en la creación de unos 20.000 nuevos puestos de trabajo y un déficit público del menos 0,6 %, un tiempo que inevitablemente condiciona este presupuesto y que nos lleva a presentar un proyecto de presupuestos riguroso, que desde la responsabilidad va a garantizar los derechos sociales de las personas de Castilla y León, responsable, que no se ha definido hasta conocer las cifras definitivas en las entregas a cuenta del Estado, que se han visto incrementadas hasta los 6.175 millones de euros y coherente con el marco general de confianza y de recuperación que ha iniciado la economía. Un tiempo, por tanto, esperanzador e ilusionante, aunque no exento de complejidad, en el que aún persisten los retos derivados de una larga y profunda crisis y, en especial, a aquellos que afectan más directamente a las personas y a las familias. Y es que, señorías, la razón de ser de estos presupuestos son las familias y las personas. Más allá de sus cifras, de sus partidas y programas, es un presupuesto que piensa en las personas y todas y cada una de las actuaciones que contempla se destinan a ayudar, proteger y atender a las personas, a aquellas que lo pasan mal, a las vulnerables, a las que no tienen empleo y sufren graves dificultades para llegar a fin de mes, a las que están desamparadas. Un presupuesto, por ello, dotado de alma, que garantiza la atención a los dependientes, que ofrece empleo e integración a las personas con discapacidad, que proporciona a las familias los recursos básicos que necesitan, que lucha contra la desigualdad y contra la violencia de género y que quiere ofrecer más y mejores oportunidades a los jóvenes. Unos presupuestos que refuerzan el compromiso de la Junta de Castilla y León con la política social, eje fundamental de su acción política y que está garantizando el mantenimiento y la calidad de los servicios públicos esenciales y ofreciendo protección, atención y asistencia a las personas y familias de Castilla y León. Compromiso que tiene su traslación efectiva en un presupuesto autonómico que incrementa año tras año las partidas destinadas al gasto social. De hecho, para 2017, el gasto no financiero del conjunto de las tres consejerías que desarrollan políticas sociales, sanidad, educación y familia crece un 5%, cuatro veces más que el resto de las consejerías, es decir, 323 millones de euros más para atender a las personas, alcanzando los 6.379 millones de euros, lo que supone que el 80% de todo el gasto se destina a gasto social. En este contexto, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tiene asignado para 2017 un presupuesto que asciende a 925,42 millones de euros, una cuantía realmente significativa por cuanto, en primer lugar, estos presupuestos se incrementan en casi 53 millones de euros, más de un 6% respecto al 2016 y crecen en prácticamente todas sus partidas y programas. Además, son los mayores presupuestos de toda la historia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y los únicos que han traspasado el techo de los 900 millones de euros, con una cuantía que supera en más de un 5% a los presupuestos de 2010, que con 878 millones de euros fueron los más expansivos aprobados en los años de monanza previos a la crisis. Son los presupuestos que más se incrementan de todas las consejerías sociales y vuelven a ocupar el tercer lugar en la financiación del conjunto de las consejerías, con un 9% del gasto total de todas ellas, tras sanidad y educación. Y es muy relevante que crezcan un 8,45% las subvenciones que se destinan a entidades y familias y que también se incrementen de forma significativa las inversiones en centros propios, que crecen más de un 34%. A partir de estas grandes cifras quisiera destacar la importancia concreta de estos presupuestos para 2017, en base a seis realidades, a mi juicio, muy significativas. En primer lugar, son unos presupuestos que priorizan y amplían la atención y la protección a las familias y personas más vulnerables. La red de protección surge en un momento de crisis, pero con la participación y el consenso del diálogo social y del tercer sector vamos a dotar a esta red de un carácter estable y permanente, para que actúe con normalidad, independientemente de la coyuntura económica. Al mismo tiempo, vamos a ampliar los derechos y prestaciones que incorpora la red para las personas más vulnerables. Para ello, vamos a aprobar un nuevo proyecto de ley de la red, ya consensuado con los agentes sociales y el tercer sector. Y también reforzamos significativamente la dotación para la red en estos presupuestos, para la que contaremos en el 2017 con 190 millones de euros para la red de protección a las familias de Castilla y León, un 5,5 por ciento más que en 2016, para atender a más de 190.000 personas. Sin duda, un enorme esfuerzo financiero para proteger a las familias y personas más vulnerables. Quiero destacar, dentro de esta partida, el significativo incremento un año más de la dotación destinada a la renta garantizada de ciudadanía, que crece un 11 por ciento, lo que supone 7,5 millones de euros más, hasta alcanzar los 76,5 millones de euros. En segundo lugar, estos presupuestos van a permitir la consolidación y el despliegue del nuevo modelo de servicios sociales. Desde el inicio de la legislatura hemos puesto en marcha hasta 12 nuevos planes, programas y directrices de actuación, que apuestan por nuevos modelos de atención basados fundamentalmente en la atención centrada en la persona y que suponen un giro fundamental tanto en la conceptualización como en la metodología de la acción social en Castilla y León. Una nueva forma de entender la atención social que beneficiará directamente a las personas mayores, las personas con discapacidad, a las mujeres víctimas de violencia de género o las personas dependientes, entre otras. Estos presupuestos ofrecen el respaldo financiero necesario para el desarrollo de estos planes, permitiendo de esta forma avanzar en la consolidación de nuestro sistema de servicios sociales. En tercer lugar, son unos presupuestos que seguirán garantizando la plena atención a todas las personas dependientes. La Junta de Castilla y León mantiene un claro compromiso con la financiación de la dependencia. Compromiso que ha contribuido decisivamente a que Castilla y León sea un referente nacional en la aplicación de la ley de dependencia, siendo la única comunidad autónoma en la que se cumple esta ley al 100%. Son palabras textuales de José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Gerentes y Directores. 2. Apostar por la dependencia implica dotarla y financiarla adecuadamente. Por ello, para seguir garantizando el derecho a la atención de todas las personas dependientes de Castilla y León, destinaremos en 2017 40 millones de euros más a la dependencia, hasta alcanzar los 553 millones de euros. Incremento presupuestario que va a permitir consolidar la atención a todo el grado 1. reforzar el servicio de ayuda a domicilio y comenzar a aplicar la reducción de plazos en la resolución de las solicitudes de dependencia. Un crecimiento del 7,8% en dependencia, que hace patente el compromiso de este Gobierno con las personas dependientes y, más aún, si consideramos que, de todo el crecimiento del presupuesto de la consejería, el 75% corresponde a la dependencia, es decir, tres de cada cuatro euros del incremento presupuestario de la consejería va a las personas en situación de dependencia. Vinculado a esta apuesta por la dependencia se encuentra el compromiso con las personas mayores, cuyo presupuesto se incrementa en siete millones de euros hasta alcanzar los 195,3 millones de euros, un 3,7% más que en 2016. En cuarto lugar, estos presupuestos seguirán apostando por el empleo. Nuestro reto es la integración social y la normalización de las personas con más dificultades para acceder a un trabajo. Personas con discapacidad, jóvenes, mujeres víctimas, drogodependientes o personas en exclusión social que necesitan trabajar. Por ello, destinamos más de 10,7 millones de euros para actuaciones dirigidas al empleo, apoyadas en parte por el programa de garantía juvenil. Esta cuantía supone un crecimiento de más del 7,6% respecto del pasado ejercicio, que recuerdo que incrementó a su vez estas partidas para el empleo en un 12,5%. En quinto lugar, son unos presupuestos que reforzarán de una manera importante la igualdad de oportunidades, tanto para las personas con discapacidad como para la igualdad de género, incluyendo también las partidas destinadas a las personas drogodependientes. De hecho, la Consejería de Familia destinará a la igualdad casi 159 millones de euros en 2017, incrementando su presupuesto un 4,2%. Y, finalmente, quiero destacar dentro de estas líneas prioritarias el apoyo a nuestros más estrechos colaboradores, las entidades locales y el tercer sector en el desarrollo de programas sociales. Para los programas de colaboración en materia social con las entidades locales, contarán con 109,3 millones de euros, que permitirá incrementar la cuantía del nuevo acuerdo marco en casi un 7%. Asimismo, destinarán 23,2 millones de euros, un 5,94% más, para subvencionar la actividad de las entidades del tercer sector. Señorías, pasaré a continuación al análisis concreto de las partidas que conforman el presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, siguiendo para ello la clasificación económica del gasto que lo estructura en capítulos y subprogramas presupuestarios, para ofrecer una perspectiva global del conjunto de actuaciones que se van a desarrollar el próximo ejercicio y su correspondiente financiación. El capítulo 1 dispone de 211 millones 550 mil 138 euros, destinados al pago de las retribuciones de los empleados públicos de la consejería y experimenta un crecimiento del 4,19% debido, fundamentalmente, a la necesidad de atender los gastos derivados del alto nivel de cobertura de las plazas de personal en los diferentes ámbitos de actuación de la consejería. El capítulo 2, con 215 millones 369 mil 263 euros, se dedica principalmente a financiar los gastos de sostenimiento de los centros propios de la gerencia de servicios sociales y de la consejería. Este capítulo incrementa ligeramente su dotación porque seguimos adoptando una política de racionalización y contención del gasto corriente que nos permite dedicar mayor proporción del presupuesto a la atención directa. El presupuesto del capítulo 4 crece un 8,47% hasta los 473 millones 875 mil 411 euros. Un capítulo fundamental al incluir aquellas partidas destinadas a las entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas sociales y de promoción de la igualdad a las corporaciones locales, así como otras destinadas al pago de prestaciones y ayudas a las familias. Entre las partidas de mayor crecimiento nos encontramos con las destinadas a la prestación de la renta garantizada de ciudadanía con un 11% hasta alcanzar los 76,5 millones de euros. Y a los perceptores de las prestaciones económicas de la dependencia que con un 8% se incrementan 9,5 millones de euros hasta los 131,4 millones de euros. El capítulo 6 de inversiones reales es el capítulo que experimenta una mayor subida con un significativo crecimiento del 34% hasta alcanzar los 12.857.650 euros, de los que 6,9 millones de euros se destinarán al plan de inversiones sociales prioritarias de Castilla y León 2016-2020. De esta inversión, 2,2 millones de euros se destinará a residencias para personas mayores, 3,2 millones de euros a centros de atención a personas con discapacidad, más de medio millón de euros a centros de menores, 363.000 euros a escuelas de educación infantil y otro medio millón a instalaciones juveniles. El capítulo séptimo, transferencias de capital, está dotado con 11.669.683 euros para hacer frente a los compromisos de gasto derivados de las subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro o entidades locales para gastos de inversión, que se incrementa un 15,86%. Y, por último, el capítulo octavo, denominado activos financieros, con 106.000 euros, que se destina a los anticipos. Si este es el detalle de las cifras agrupadas por capítulos, pasaré a continuación al análisis específico de los objetivos recogidos en los subprogramas presupuestarios. De esta forma, el presupuesto se estructura en dos grandes apartados. El primer de ellos se refiere a la Gerencia de Servicios Sociales, que contará en 2017 con un presupuesto de 904,4 millones. El segundo, la Administración General de la Consejería, tiene asignados créditos por importe de 21 millones, para atender las necesidades horizontales de la Consejería y las específicas de la Dirección General del Instituto de la Juventud. Respecto al primero de ellos, el presupuesto correspondiente a la Gerencia de Servicios Sociales, tal y como les acabo de indicar, será de 904,4 millones, lo que supone un incremento del 6,17% respecto al 2016, es decir, 52,5 millones de euros más para atender las necesidades sociales de las personas en Castilla y León. Este presupuesto se distribuye en dos subprogramas presupuestarios, uno más que el año pasado, a los que me voy a referir a continuación. El primero de estos subprogramas es el denominado Servicios Sociales Básicos e Integración Social, que cuenta con 236 millones, la mayor cuantía de este apartado experimentando un crecimiento del 12,91%, es decir, 27 millones de euros más que en 2016. Señorías, el sistema público de servicios sociales de Castilla y León es hoy un referente a nivel nacional, tanto por su extensa cobertura como por la calidad de la atención que presta. Un sistema que se ha fortalecido a lo largo de la presente legislatura y que está permitiendo ofrecer una respuesta unificada, ágil e integral a las personas por las Administraciones y entidades del tercer sector. A ello ha contribuido la aprobación y el desarrollo de diversas herramientas, como la historia social y el registro único de usuarios, o el Comité de Ética en Servicios Sociales, que ya está orientando y asesorando a los profesionales en sus actuaciones. También el desarrollo del catálogo de servicios sociales, que consolida una atención social integral y a la carta en función de la necesidad de la persona en cada momento y del que en febrero de este año hemos ofrecido también en la web una versión navegable para facilitar su consulta. Este año vamos a aprobar la evaluación y actualización del catálogo de servicios sociales, porque es necesario incorporar nuevas prestaciones a este catálogo y también para adaptar otras prestaciones que ya se incluían, pero que se han modificado para mejorar su prestación y ampliar su cobertura. Pero, sobre todo, a través de este subprograma se financian tres líneas fundamentales para la gerencia de servicios sociales, como son las prestaciones básicas, la atención a las personas en situación de dependencia y la lucha contra la pobreza y la exclusión. La partida destinada a prestaciones básicas contará con 87,7 millones de euros, un 23,92% más que el año pasado, y que se destinan, junto a otras partidas presupuestarias, a la financiación de las entidades locales con competencias en servicios sociales, derivada de la estrecha colaboración de la Junta de Castilla y León con estas corporaciones locales en la prestación de los servicios sociales, caracterizada por la proximidad y la cercanía. Por consiguiente, mantendremos esta estrecha colaboración con las corporaciones locales, una de las principales fortalezas de nuestro modelo de servicios sociales, como ha señalado reiteradamente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y que se concreta en el acuerdo marco de cofinanciación que en estos momentos se está negociando con las corporaciones locales para el periodo 2017-2018 y que, como anuncié anteriormente, experimentará un crecimiento de casi el 7%. En segundo lugar, se incrementa la partida destinada al sistema de atención a la dependencia. Esta partida engloba los 131,4 millones de euros, que con un 8% más se incrementan con más de 9,5 millones de euros de aportaciones a la dependencia de este subprograma. Y, además, otros 422 millones de euros correspondientes a otros subprogramas, especialmente los referidos a la atención a las personas con discapacidad y a las personas mayores. En total, 553 millones para la dependencia, lo que supone que 6 de cada 10 euros del presupuesto se destinan a la atención a la dependencia. Compromiso presupuestario necesario para atender a todas las personas dependientes de Castilla y León tras la incorporación total de los dependientes de grado 1 culminada el pasado 2016. Señorías, Castilla y León atiende a más de 85.000 personas, con casi 110.000 prestaciones, lo que supone que más de 24.000 personas reciben dos prestaciones. Estamos hablando que en tan solo un año se han incrementado estas prestaciones en un 16,5%. Y, además, estamos garantizando la atención a todos los dependientes, por lo que nadie espera para recibir las prestaciones que le corresponden. Quiero recordar que Castilla y León ya ha alcanzado en todos sus grados la plena atención. El sistema atiende al 99,4% de todos los dependientes, frente al 71,31% de la media de España. Estos buenos resultados nos inspiran a seguir avanzando y mejorando en la atención que prestamos a las personas dependientes. Por ello, hace poco más de un mes aprobamos la regulación de la acreditación de las empresas y entidades que prestan el servicio de ayuda a domicilio, con el fin de mejorar aún más la calidad de este servicio esencial para las personas dependientes. Para 2017, de conformidad con el acuerdo del diálogo social firmado en marzo, vamos a iniciar una progresiva disminución de los tiempos de concesión de dichas prestaciones, con el objetivo de que en este año el plazo se reduzca a los cinco meses, y ello enmarcado en el ambicioso objetivo de reducir este plazo a tres meses a final de esta legislatura. Y, en tercer lugar, y también dentro del subprograma de servicios sociales básicos e integración social, este presupuesto incrementa un año más los recursos y apoyo a las personas en situación de exclusión social. La lucha contra la pobreza es una de nuestras mayores prioridades. Por este motivo, no solo se incrementa el presupuesto asignado año a año, también se trabaja para que la red de protección en las familias siga perfeccionándose para mejorar su funcionamiento y su accesibilidad con iniciativas de profundo calado, como la aprobación, a finales de 2016, por unanimidad, de la Ley 4 barra 2016, cuyas medidas y actuaciones han sido adoptadas de acuerdo con el diálogo social, con la finalidad de fortalecer y mejorar la red de protección a las familias afectadas por la crisis, flexibilizando, ampliando y compatibilizando sus principales prestaciones. Esta red de protección ofrece respuestas eficaces a miles de familias y personas en Castilla y León a través de los 23 programas sociales que incorpora y de 300 agentes y colaboradores y que ha atendido en 2016 a más de 184.000 personas con un presupuesto de 183 millones y que contará para el 2017 con un presupuesto de 190 millones de euros para atender a unas 190.000 personas. Dentro de esta red, más de 38.000 personas se beneficiaron en 2016 de la renta garantizada de ciudadanía. Para mejorar esta prestación, en enero de este año firmamos un convenio con el Procurador del Común que reforzará los mecanismos de seguimiento y control de la actuación que realiza la Administración a la hora de gestionar esta prestación, para que todo aquel que se encuentre en esta situación pueda, a la mayor brevedad, satisfacer sus necesidades básicas. Renta garantizada que contará en 2017 con 76,5 millones de euros, es decir, 7,5 millones de euros más para las personas vulnerables en Castilla y León. Un esfuerzo presupuestario en la renta muy destacado considerando que en 2011 se destinaban 27 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 183%. Este constante incremento ha permitido beneficiar desde su puesta en marcha a más de 66.000 castellanos y leoneses. Otro programa clave de la red es el Servicio Integral de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio, que ha atendido desde su creación a 4.830 familias, lo que significa que se ha ayudado a mantener su hogar a más de 13.200 personas, con una tasa de efectividad que se sitúa entre el 80 y el 90%. Es interesante resaltar que se aprecia un descenso de la demanda de este servicio del 26% en 2016 respecto a 2015. Dato que está en consonancia también con el descenso producido en el número de ejecuciones hipotecarias en Castilla y León, que muestran cómo en 2016 se iniciaron 542 casos frente a los 1.009 del año anterior, es decir, una reducción interanual del 46,3%. En cuanto a la distribución de alimentos, quiero recordar que desde su puesta en marcha casi 5.500 llamadas han sido atendidas de forma urgente por este servicio. En el 2016, el número de llamadas urgentes por falta de alimentos fue de 335, un 31% menos que en el mismo periodo de 2015. Respecto de las ayudas económicas de urgencia social que cubren las necesidades alimenticias, los gastos destinados a la vivienda, cuotas hipotecarias o alquileres y gastos en suministros energéticos, en el 2016, 30.776 personas se beneficiaron de estas ayudas, lo que supone un 14% más que en el mismo periodo de 2015. Ayudas gestionadas por las corporaciones locales y que, dada su importancia, nuestro compromiso es el de seguir apoyando económicamente a las corporaciones locales para que puedan atender las necesidades de las personas que necesitan ayudas de urgencia social. Buena prueba de ello son los 10 millones de euros que hemos destinado en el acuerdo marco vigente para estas ayudas en Castilla y León, un 34% más que en el anterior. Y como complemento a estas ayudas y para luchar contra la pobreza energética, hemos sido la primera comunidad autónoma de España en firmar un convenio con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León e Iberdrola, otro con Gas Natural, Unión Fenosa y el último en firmar ha sido en diciembre de 2016 con la compañía eléctrica Viesgo. Estos convenios han evitado que a más de 500 familias el pasado año se les suspendiera el suministro energético por impago de la factura. Y ha contribuido a que Castilla y León sea la segunda comunidad autónoma con menor tasa de pobreza energética, con un 3,6%, prácticamente empatada con Aragón, que con un 3,5% es la que menos pobreza energética presenta en toda España. Como muestran los datos, la red funciona, ofrece respuestas eficaces a las personas más vulnerables de Castilla y León y, por ello, tanto su propia concepción como su gestión está sirviendo de modelo para otras comunidades autónomas y para la propia Unión Europea. Pero, sin duda, el mejor reconocimiento a esta red es comprobar que los datos indicadores de pobreza y carencia severa en Castilla y León están descendiendo y que son sensiblemente menores que el resto del país. También que hay que seguir trabajando. Así, en 2016, Castilla y León reduce la tasa de riesgo de pobreza ya de por sí inferior a la media nacional en 0,6 puntos, descendiendo del 18,3 al 17,7, muy por debajo de la media nacional que se sitúa en el 22,3%. También la tasa de personas con carencia material severa desciende del 2,3% al 2%, igualmente muy inferior a la media nacional del 5,8%. De hecho, este dato sitúa a Castilla y León como la comunidad autónoma con menor tasa de hogares con carencia material severa de toda España. Al igual que en dependencia, el buen funcionamiento de esta red nos anima a seguir trabajando y, por ello, vamos a probar el mapa de recursos de la red de protección a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad. Un instrumento que recoge los recursos, dispositivos y ámbito territorial de actuación de las entidades, tanto públicas como privadas, que forman parte de la red. Esta herramienta resulta esencial para que los profesionales conozcan los dispositivos y recursos en los que pueden apoyarse en su territorio y les permite planificar una atención más completa a las personas que lo necesiten. Por otro lado, el mapa de recursos va a permitir a los ciudadanos conocer los recursos disponibles en la red de protección en cada momento. Pero, sin duda, y respecto a la red, nuestro principal compromiso para este año es el de aprobar el nuevo proyecto de ley para perfeccionar la configuración y el funcionamiento de la red de protección a las personas y familias. Una norma que va a dotar a la red de protección de un carácter estable y permanente, ampliando sus beneficiarios, mejorando sus respuestas avanzando en el método de trabajo en red, integrando hasta 11 prestaciones y recursos más y creando cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito de la protección social. En la lucha contra la exclusión social también tiene una importancia esencial el segundo subprograma presupuestario de la Gerencia de Servicios Sociales al que me voy a referir, el de las pensiones y otras prestaciones económicas, que incorpora más de 208 millones de euros, 132 millones si exceptuamos las partidas correspondientes a la renta garantizada de ciudadanía que ya hemos analizado anteriormente. Este subprograma incluye las pensiones no contributivas dotadas con 125,5 millones de euros, las prestaciones correspondientes a la LISMI con un presupuesto de 4,7 millones de euros y las pensiones de ancianidad e enfermedad que tienen asignadas en el presupuesto 200.000 euros. El siguiente subprograma que detallaré es el de atención a las personas con discapacidad, que tiene una dotación de 136 millones de euros, incrementándose en 4,38% respecto al ejercicio anterior. En este ámbito me gustaría subrayar el compromiso de la Junta de Castilla y León con la atención, apoyo e integración social de las personas con discapacidad y que se concreta en el plan estratégico de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, aprobado en febrero de este año y que el presidente de Fermi, Francisco Sardón, lo definió como un plan que suponía un cambio de modelo de un sistema asistencial a otro basado en los derechos de las personas con discapacidad. El plan cuenta con un presupuesto de 747 millones de euros, de los que cerca de 170 corresponden al 2017. Y va a dar un impulso definitivo a la implantación del nuevo modelo de mejora de atención que beneficiará no solo a los casi 169.000 personas con discapacidad que viven en Castilla y León, también a sus familiares, a las entidades que les apoyan y les atienden. La partida presupuestaria para 2017 permitirá seguir financiando más de 7.100 plazas concertadas para personas con discapacidad, que junto con las restantes plazas ofrecen una amplia cobertura que, según señala el informe DEC 2015, ha logrado que en Castilla y León contemos con la segunda mejor ratio de plazas residenciales y de centros de día o centros ocupacionales para personas con discapacidad de España. Otro de nuestros objetivos en este año es seguir desarrollando el nuevo modelo de atención a las personas con discapacidad por enfermedad mental, que está ofreciendo una atención integral y personalizada a través de una amplia red de recursos y servicios. En concreto, seis residencias, 900 plazas en centros de día y otras 344 viviendas supervisadas. También servicios como los 30 equipos de promoción de la autonomía personal, que con 76 profesionales han atendido a 1.641 usuarios, 709 con enfermedad mental grave y prolongada, la figura del asistente personal y los itinerarios de inserción sociolaboral. Quiero recordar que en octubre del año pasado se aprobaron en coordinación con la Consejería de Sanidad las directrices del modelo integrado de atención sociosanitaria para personas con discapacidad por enfermedad mental, que recogen los aspectos básicos del modelo, sus principios rectores, destinatarios, prestaciones e instrumentos para la prestación de apoyos. Apostamos, asimismo, por la atención temprana, un servicio especial que atiende al 100% de los casos detectados, lo que supuso atender a 3.130 menores en 2016. Este año vamos a incrementar las actuaciones de seguimiento y coordinación de los equipos de atención temprana con los servicios de salud, especialmente con pediatría, así como con las escuelas infantiles. Además, se ampliará el abanico de las modalidades de atención ofertadas a las familias según sus necesidades y preferencias, teniendo en cuenta su proyecto de vida y con una consideración especial hacia el mundo rural. Por su importancia, quiero destacar el significativo apoyo que estamos ofreciendo a la prestación de asistencia personal, que está permitiendo que Castilla y León sea la segunda comunidad autónoma, solo por detrás del País Vasco, en el que más personas reciben esta prestación. Por último, es importante señalar la apuesta por la inversión en equipamiento social público para las personas con discapacidad y que se concreta en la construcción del nuevo centro base de atención a personas con discapacidad de Valladolid, con casi tres millones de inversión en 2017 y en el CAMP de Palencia, con una inversión total de 1,4 millones de euros. Muy relacionada con los programas anteriores, se encuentra el correspondiente al empleo y formación para las personas con discapacidad o riesgo de exclusión social. El empleo es fundamental para la autonomía y para la incorporación y participación plena en la sociedad de estas personas. Y este convencimiento nos llevó a la aprobación en 2016 del primer plan autonómico de inserción sociolaboral, que enmarca todas las actuaciones de empleo para las personas vulnerables. En esta idea se ha dotado a este subprograma con 5,8 millones, a los que hay que añadir otros 2,97 millones de otros subprogramas que también incorporan actuaciones de este tipo, lo que suma 8,8 millones para el empleo de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, que se incrementa, consolidando el importantísimo aumento del 14% que esta partida ya experimentó el año pasado. En este ámbito del empleo quisiera destacar dos actuaciones muy significativas. La primera es la aprobación en julio de 2016 de las nuevas directrices vinculantes sobre la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. Los resultados de la aplicación de este acuerdo en 2016 son realmente positivos, ya que puede afirmarse que la incorporación de estas cláusulas sociales está generalizada en la Administración de Castilla y León, con la adjudicación de 1.900 contratos que las incorporaban, por importe de 450 millones de euros. Respecto de la reserva de contratos a los centros especiales de empleo y empresas de inserción, en 2016 se adjudicaron contratos por importe de 6,4 millones, cantidad que supone un 11,56% de los contratos susceptibles de reserva en el conjunto de consejerías, superando con creces el compromiso del 6,8%. La segunda se refiere a la integración laboral realizada a través de los centros especiales de empleo y de los itinerarios personalizados. En 2016, 4.883 trabajadores con discapacidad desarrollaron su actividad en 208 centros especiales de empleo, con un incremento del 4,27%. Además, seguimos apoyando los itinerarios personalizados para el empleo, con 5,26 millones, lo que supone un incremento del 21,8% respecto al año 2016. Es de destacar que durante el pasado año 3.586 personas participaron en estos itinerarios. De ellas, 984 personas fueron contratadas, un 20% más que en 2015 y otras 704 realizaron prácticas. El quinto subprograma es el de atención a las personas mayores, que se incrementa en siete millones, hasta alcanzar los 195,3 millones, un 3,7% más que en 2016. Este subprograma financia las actuaciones de prevención a través del fomento del envejecimiento activo y la atención directa a las personas mayores a través de los distintos recursos sociales. Medidas y actuaciones que se enmarcan en la Estrategia Regional de Prevención de la Dependencia y la Promoción del Envejecimiento Activo, que ya ha sido presentada y que se aprobará en breve, que incluirá un programa de estimulación cognitiva especialmente dedicado al mundo rural como compromiso con el Grupo Ciudadanos. Esta estrategia beneficiará a las casi 600.000 personas de 65 y más años que viven en Castilla y León, a las familias y cuidadores de las personas mayores en situación de dependencia y, en general, a toda la sociedad. Con esta estrategia desarrollamos un nuevo modelo para la prevención de la dependencia, basado en una atención centrada en la persona, que promociona su autonomía y autodeterminación y que prioriza sus preferencias. La estrategia supondrá cerca de 1.951 millones para el periodo de vigencia 17-21, de los que 390 millones serán para el 2017. Nuestra prioridad seguirá siendo, por tanto, la prevención y el envejecimiento activo, favoreciendo que las personas vivan el mayor tiempo posible de forma autónoma, independiente y con calidad de vida. En este sentido, seguimos apostando por el programa integral de envejecimiento activo de Castilla y León Club de los 60, que, con sus 322.000 socios, es un referente del envejecimiento activo a nivel nacional. En 2017 hemos aumentado mil plazas del programa de viajes, alcanzando las 30.218, a las que se suman 2.111 del programa de termalismo. Más plazas, pero también más inclusivas, ya que hemos ofrecido por primera vez, en colaboración con PREDIF, destinos que admiten a personas con necesidades de apoyos especiales. Además, seguiremos potenciando los programas de acercamiento intergeneracional, que cuentan con más de 7.600 participantes. También el programa interuniversitario de la experiencia, que, en colaboración con las ocho universidades de Castilla y León, cuenta con casi 4.800 alumnos y que este año incrementa su presupuesto en un 15% y se ha vinculado con la programación también de viajes, en una experiencia en la que alumnos de este programa participarán como guías en los viajes del Club de los 60 por tierras de Castilla y León. Asimismo, impulsaremos la incorporación de ciudades en Castilla y León en la red mundial de ciudades amigables con las personas mayores, desde una estrategia regional ofreciendo claves y herramientas para su adhesión. En cuanto a la atención a las personas mayores, quiero destacar que Castilla y León cuenta con más de 46.600 plazas residenciales para personas mayores, que han crecido en más de 800 el pasado año y permite contar con una cobertura del 7,79%, muy por encima de la que existe a nivel nacional del 4,19%. A ellas se suman las más de 5.600 plazas existentes en centros de día para personas mayores, que han visto incrementarse en más de 400 el pasado año. A este respecto, quiero recordar el compromiso asumido con el diálogo social el pasado mes de marzo, de continuar con la reconversión en el periodo 2017-2024 en las residencias de personas mayores dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de las 419 plazas residenciales para personas mayores válidas, pendientes de reconversión, a plazas para personas dependientes, a razón de 50 plazas anuales de promedio y con un total, con un coste total estimado de 20 millones de euros. En este sentido, el presupuesto incluye entre sus proyectos 2,36 millones de inversión directa para seguir ampliando y mejorando la calidad de las infraestructuras de la red de centros residenciales y de centros de día de nuestra comunidad. Así se prevé financiación para diversos equipamientos residenciales públicos también recogidos en el plan de inversiones prioritarias, como la nueva residencia de Salamanca, la residencia de Parque Sol de Valladolid, la residencia Puente de Hierro de Palencia, la residencia de personas mayores de León, la residencia de Miranda de Ebro y la residencia Mixta de Segovia. Y también inversiones por más de 200.000 euros en los centros de día propios dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales. Señorías, la atención de las personas mayores dependientes requiere de una atención integral, sanitaria y social. Para ello, contamos con las unidades de convalescencia sociosanitaria, que ofrecen una atención social y sanitaria integral en plazas residenciales de personas mayores del sistema de servicios sociales. Y que con 104 plazas se presta en todas las provincias de Castilla y León y que seguiremos incrementando este año 2017. El sexto subprograma es el de la atención a la infancia. La cantidad destinada a las políticas de infancia en 2017 es de 53,6 millones, un 4,52% más que en 2016, que consolida el esfuerzo presupuestario de la Junta de Castilla y León dirigido a la infancia, que en los últimos cinco años ha crecido el 17,5%, pasando de los 45,6 millones de euros en 2011 a los 53,6 millones de euros actuales. Castilla y León es una comunidad de referencia dentro de nuestro país en promoción, atención y protección de la infancia, tal y como afirma UNICEF. Respecto al sistema de protección y atención, Castilla y León sigue manteniendo una amplia red de recursos que cubre todas las necesidades, formada por 17 centros de día, 64 centros residenciales, 54 equipos especiales de intervención familiar. A esta red se suma el nuevo centro de protección de menores Suero de Quiñones, en León, puesto en marcha en 2016, que amplió la red de alojamiento residencial para menores protegidos. Durante 2016, el sistema de protección de nuestra comunidad atendió a 8.688 menores, un 4,4% más que en 2015, de los cuales 2.047 tienen expediente de protección de la Junta de Castilla y León y, de ellos, 1.448 han sido tutelados. Este programa de protección y tutela de menores cuenta con un presupuesto de 17,8 millones. Para el acogimiento residencial, destinaremos a 11,3 millones, aunque nuestra prioridad es que los menores que han tenido que ser separados de sus familias accedan al acogimiento familiar, situación en la que se encuentran la mayoría de los niños y niñas protegidos menores de seis años en Castilla y León. Para ello, potenciaremos significativamente el acogimiento familiar, al que destinaremos cerca de 4,2 millones, consolidando el refuerzo del año anterior, porque, sin lugar a dudas, es el que ofrece el entorno más adecuado a los menores. Además, y con este objetivo, hemos aprobado hace pocos meses el Estatuto de los Acogedores, el primero de España, que recopila y ordena los apoyos más relevantes con el objetivo de facilitar su labor en la atención a los menores acogidos, además de ofrecerles mayor garantía y protección. También el pasado mes de febrero pusimos en marcha la campaña «Todos los niños quieren una familia para ser felices, acoge y comparte su felicidad», para facilitar a las familias acogedoras este acogimiento. Como actuación novedosa a desarrollar en el 2017, destaca la puesta en marcha de un sistema de acreditación de la condición de acogedor. En el ámbito de la prevención del maltrato infantil, al que destinamos 1,9 millones, hemos presentado hace pocos meses un protocolo de actuación ante la sospecha de maltrato en infancia y adolescencia en el ámbito sanitario, y que se completará este año con un protocolo similar en el ámbito educativo, para tratar de detectar cuanto antes estas situaciones y mejorar la atención de los menores que pudieran ser víctimas de maltrato en el ámbito familiar, posibilitando, además, una intervención integrada y multidisciplinar que incluye actuaciones de prevención, detección y atención. En cuanto al programa de atención a jóvenes infractores, destinaremos 10 millones. Este programa atendió a 1.601 jóvenes que cumplieron medidas acordadas por el juzgado de menores, además de otros 1.881 en los programas de prevención y apoyo. A este respecto, como en los últimos años, seguiremos apostando por la inserción laboral de aquellos menores provenientes de los sistemas de protección y reforma, en la línea marcada por el Comité Económico y Social Europeo, a cuyo fin se destinarán más de medio millón de euros como la mejor manera de favorecer su plena inclusión social. Por su parte, el subprograma de promoción y apoyo a la familia tiene una dotación de 21,5 millones, un 4% más que en 2016, destinados fundamentalmente a consolidar la red de centros públicos que está dando una respuesta a la necesidad de las familias de conciliar su vida familiar y laboral, garantizando el acceso en condiciones de calidad y de equidad a los centros infantiles. Respecto a la conciliación, quiero recordar que la segunda estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales, igualdad y conciliación en el empleo 2016-2020 incluye un plan de igualdad y conciliación que incorpora para este ejercicio medidas específicas para promover la conciliación familiar, como desarrollar medidas que faciliten la reducción de jornada por padres y madres para el cuidado de hijos o de personas dependientes, incidir en las campañas de sensibilización e información, promoviendo las buenas prácticas en las empresas, apoyar el derecho de excedencia en supuestos excepcionales y de extrema necesidad y la vuelta a trabajo una vez tomadas, y el otorgamiento de incentivos a las empresas para que faciliten el ejercicio de estos derechos. Medidas que, junto a los beneficios fiscales para las familias, configuran uno de los mejores marcos de protección y apoyo a la familia de nuestro país. Buen ejemplo de estas medidas son las nuevas subvenciones que, con casi 700.000 euros, se recogen en el plan de fomento de la natalidad para compensar la disminución de ingresos de los trabajadores de Castilla y León que ejerzan su derecho de reducción de jornada laboral y de excedencia para el cuidado de hijos e hijas. Por otra parte, desde la Consejería de Familia se está facilitando la conciliación familiar y laboral en verano, Semana Santa y Navidad. A través del programa Conciliamos, al que destinaremos un millón de euros y que desde 2013 hemos congelado sus importes. En 2016 incrementamos los municipios en los que se desarrolla este programa, alcanzando ya las 37 localidades. Y quiero destacar que todos los solicitantes admitidos, cerca de 9.000, obtuvieron plaza. Otra de las medidas dirigidas a fomentar la conciliación es el programa Pequeños Madrugadores, ofertado en 28 de los 29 centros de titularidad de la Junta de Castilla y León. También contamos con el programa Crecemos, al que destinaremos 1,8 millones, un 3,1% más que en 2016. Programa que beneficia directamente al medio rural al dirigirse a niños entre 0 y 3 años en municipios de menos de 5.000 habitantes, con una demanda menor de 15 plazas y que no cuenten con guardería privada. Desde el 1 de septiembre de 2016, a través de este programa se financian 16 nuevos centros con 280 plazas, incrementando un 8% las plazas de 0 a 3 años, por lo que contamos ya con 248 centros y 3.528 plazas. Y continuaremos creando plazas por un acuerdo y un compromiso con ciudadanos, hasta incrementar en al menos un 10% el número total de plazas actuales en escuelas infantiles en el mundo rural antes del fin de la legislatura. Estas plazas se suman a la extensa red de centros y plazas infantiles que existe en Castilla y León y que permite contar con una cobertura de plazas infantiles del 68%, 35 puntos más por encima del 33% que recomienda la Unión Europea. En este aspecto, otra de las actuaciones que llevaremos a cabo en 2017 será reducir este año las tasas para escuelas infantiles públicas propias entre un 10 y un 20%, ampliando la excepción de las tasas a las mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo y familias monoparentales en función de su renta. Y también reduciremos las tasas del programa Pequeños Madrugadores este año un 15%, también como compromiso con el Grupo Ciudadanos. Respecto a la mediación familiar, seguiremos manteniendo los 16 centros de la red de puntos de encuentro familiar de la comunidad, donde se atendió en 2016 a toda la demanda más de 2.570 menores y sin lista de espera. A estas medidas destinaremos más de un millón. El Comisionado Regional para la Droga gestiona el subprograma de intervención en drogodependencias, con 8,7 millones, que destinará a desarrollar el séptimo plan regional sobre drogas, cuya aprobación se realizará antes del verano. Esta dotación presupuestaria supone un incremento del 4,77%, dirigido principalmente a reforzar las actuaciones de prevención. El plan pone especial énfasis en los jóvenes, al ser la población más vulnerable y a la que más beneficia en una actuación preventiva. Aunque la última encuesta escolar sobre drogas refleja un descenso en el consumo de alcohol en los estudiantes de 14 a 18 años en nuestra comunidad, aún se mantiene en cifras elevadas. Y eso nos preocupa y mucho. Por eso, hace pocos meses consensuamos y aprobamos una guía práctica para reducir el consumo del alcohol, que refuerza la acción coordinada entre la Administración Local y Autonómica y las medidas de control del cumplimiento de la legislación vigente. En los próximos meses materializaremos con los municipios y provincias de Castilla y León, a través de un amplio acuerdo con la Federación Regional de Municipios y Provincias, el compromiso firme de desarrollar medidas concretas de prevención y control del consumo de alcohol, especialmente en el caso de menores de edad. A la prevención del consumo de drogas se destinarán 1,3 millones, para sustentar la red de planes sobre drogas y la red de prevención familiar. A través de ellas y de los programas de prevención escolar, más de 18.000 escolares y casi 3.000 madres y padres participan cada año en programas acreditados de prevención de distinto grado de intensidad. En segundo lugar, a la disminución de riesgos y reducción de los daños destinaremos 762.000 euros, que permitirán, entre otras actuaciones, la implementación de nuevos programas para este 2017, como son el programa Ícaro Alcohol, de detección precoz del consumo de riesgo de alcohol entre los jóvenes atendidos en los servicios de urgencia hospitalaria y emergencias sanitarias. Esta iniciativa permite coordinar la acción de los profesionales sociales y sanitarios para derivar a los jóvenes a programas de prevención cuando se considere necesario. Además, acercaremos e intensificaremos los programas de prevención a personas vulnerables y en situación de mayor riesgo, e implementaremos un modelo de intervención en drogodependencias en el ámbito laboral ya consensuado con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Castilla y León. En 2017, la implantación se iniciará con la creación de una red de mediaciones laborales, de mediadores laborales de las organizaciones firmantes del acuerdo, en la que en un primer momento se va a formar a 57 mediadores para desempeñar sus funciones. Señorías, en Castilla y León contamos con una estructura sólida para la atención e integración social de las personas drogodependientes a través de una amplia red de asistencia al drogodependiente, que contará en 2017 con 5,2 millones. Esta red cuenta con 67 centros específicos financiados por la Consejería de Familia, a los que hay que añadir otros siete centros y servicios específicos dependientes de la Consejería de Sanidad. A nivel asistencial, esta red, en la que trabajan más de 400 profesionales, atendió el año pasado a 14.000 personas con problemas de adición a las drogas. En 2017 continuaremos respaldando y consolidando esta red, adaptándola a las necesidades y demandas de las personas que son atendidas en ella. El programa de promoción y apoyo a la mujer contará en 2017 con más de 8 millones, un 7,47% más que en el 2016, lo que supone que es la segunda partida que más crece de todo el presupuesto. En este área quiero destacar que la Consejería mantiene un diálogo permanente con el las asociaciones, organismos y entidades que forman parte del Consejo Regional de la Mujer, del Observatorio de Género de la Comunidad y de las Comisiones Territoriales contra la Violencia de Género, todos ellos órganos colegiados de participación en materia de promoción de la igualdad y lucha contra la violencia de género. Participación que ha quedado patente en la evaluación intermedia del Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018, así como la elaboración del anteproyecto de la Agenda para la Igualdad de Género 2020, presentado al Consejo Regional de la Mujer el pasado 7 de marzo y que se aprobará por el Gobierno regional este mismo año. El presupuesto de promoción y apoyo a la mujer se destina a dos ámbitos, a promoción de la igualdad con 1,7 millones, un 13,13% más que en 2016 y a la lucha contra la violencia de género, con 4,4 millones, un 9% más destinado a los dos ejes principales previstos en el modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género, la sensibilización y prevención y la atención integral a las víctimas, encaminada a lograr su autonomía. En materia de promoción de la igualdad y dentro del modelo objetivo violencia cero, la Junta de Castilla y León está trabajando principalmente con los jóvenes, el medio rural, la empresa y las mujeres vulnerables o con necesidades especiales. Respecto de los jóvenes, vamos a impulsar actuaciones de sensibilización, prevención y formación esenciales para la adquisición de valores basados en la igualdad y para contribuir a eliminar comportamientos que mantengan los estereotipos de género. A ellas destinaremos 610.000 euros para llegar a más de 19.000 personas del ámbito familiar, educativo y deportivo. En concreto, se potenciará el programa Educando en Igualdad, con actuaciones dirigidas a familias, profesorado y alumnado, continuando un año más con la campaña Escolares Entre Iguales, con la formación a jóvenes y adolescentes en materia de trata, así como la participación de asociaciones de mujeres, del asociacionismo juvenil y del Consejo de la Juventud. Como novedad, vamos a reforzar en el ámbito educativo las actuaciones dirigidas a fomentar la presencia de mujeres en carreras y profesiones ligadas a las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, creando una red de mujeres mentoras en colaboración con las empresas del sector. En el ámbito universitario, a raíz de la reciente firma del convenio marco con todas las universidades de Castilla y León, reforzaremos nuestra colaboración en la realización de campañas de sensibilización y en cursos para fomentar la igualdad entre el alumnado universitario. Asimismo, la Consejería de Familia prestará el asesoramiento necesario a las universidades para la elaboración de protocolos de detección de situaciones de violencia de género en la comunidad educativa y derivación a los recursos necesarios. Por último, seguiremos utilizando las redes sociales para difundir los valores y principios de la igualdad y contra la violencia de género y para prevenir la ciberdelincuencia de género. En el ámbito de la mujer rural, seguiremos colaborando con las entidades, con el Movimiento Asociativo de Mujeres Rurales de Castilla y León, con un incremento del 7% del presupuesto con respecto a 2016. En el 2016, 7.000 personas del mundo rural participaron en las distintas actividades de las asociaciones de mujeres rurales y nuestra previsión es que este número se incremente, puesto que, además de estas actividades, vamos a potenciar los programas de formación en tecnologías y acceso a las TIC y las actuaciones de apoyo al acceso a la titularidad compartida. En el ámbito empresarial y del empleo, destinaremos 815.000 euros, un 9% más que en el año anterior a las siguientes actuaciones que han sido consensuadas en el marco del diálogo social. Seguiremos desarrollando el programa I.O. Empresas al que hemos destinado en los últimos dos años 480.000 euros, beneficiando a 166 empresas y entidades con casi 10.000 personas trabajadoras y al que este año se destinarán 240. Se incrementará en un 5% la línea de ayudas a agentes sociales, con 535.000 euros, para actuaciones de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género en el ámbito laboral. Esta línea de actuación permitió el año pasado contratar 23 agentes de igualdad y, con el incremento de este año, se pretende actuar en un mayor número de empresas. En cuanto al programa de atención a mujeres vulnerables y con necesidades especiales, incrementamos el presupuesto en 260.000 euros para su capacitación y adquisición de habilidades destinadas a lograr su autonomía mediante la inserción laboral. El programa Empleo Mujer, iniciado en 2016, ha logrado buenos resultados el año pasado, con una contratación del 30% de las mujeres participantes. Por ello, para 2017 se ha duplicado su presupuesto para llegar a 230 mujeres. Mención aparte supone la lucha contra la trata de mujeres y niñas. Desde la Consejería de Familias se pretende completar este año la red de atención psicosocial para víctimas de trata en todo el territorio regional, un proyecto iniciado esta legislatura y para el que incrementaremos un 50% las subvenciones a las entidades del tercer sector expertas en esta materia. La lucha contra la violencia de género es nuestro objetivo. La Consejería de Familia apuesta decididamente por impulsar y avanzar en el modelo objetivo violencia cero. Como he mencionado antes, en 2017 se destinarán de 4,4 millones, un 9% más a potenciar este modelo, cuyo punto de partida fueron las directrices de funcionamiento aprobadas en septiembre de 2015. Y respecto al que hemos avanzado razonablemente durante el año pasado, implantando en los servicios sociales de Castilla y León más de 600 coordinadores de caso y 72 profesionales de los equipos especializados de segundo nivel. Además, se impartió formación especializada a más de 800 profesionales de los servicios sociales y a casi mil profesionales del derecho, entre ellos 800 abogados del turno de oficio de violencia de género, en el marco de un convenio de colaboración firmado en mayo de 2016 con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León y de los protocolos firmados con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la Fiscalía General de la Comunidad. En 2017 se intensificará esta formación, poniendo en marcha una herramienta dedicada a ofrecer a todos los profesionales una formación especializada y de sensibilización en función de su perfil y participación en la atención a víctimas. Fuerzas y cuerpos de seguridad, fiscalía, jueces, abogados, entidades dedicadas a la infancia, a la atención a las víctimas, profesionales de educación, sanidad, farmacia. Además, continuaremos con la integración en los sistemas de información con fuerzas y cuerpos de seguridad y con los profesionales de sanidad y educación, lo que se acompañará también de los protocolos correspondientes de coordinación. Pondremos a disposición de todos estos profesionales un mapa de recursos y prestaciones a nivel provincial, que será actualizado de manera permanente. Como novedad también, en 2017 se han sumado como prestaciones a las ya existentes la prestación de apoyo al entorno familiar de las víctimas y la ya citada ampliación del programa Empleo Mujer, todo ello sin olvidar la línea de subvenciones para que las empresas contraten víctimas de violencia de género, que en este mes se convocará por tercera vez con un presupuesto de 100.000 euros. Por su parte, el subprograma de Administración General de la Gerencia de Servicios Sociales está dotado de 28,4 millones de euros, que hará frente principalmente a los gastos de personal y de funcionamiento de los centros administrativos de la Gerencia de Servicios Sociales. El subprograma de delegación y transferencia de competencias a entidades locales contará con una dotación de 1,7 millones. Por último, el nuevo subprograma de la Gerencia de Servicios Sociales se denomina Promoción, Comunicación y Sociedad de la Información, que estará dotado de un millón de euros, destinados a cumplir con la Estrategia Regional de Especialización Inteligente RIS3 de Castilla y León, que está ayudando a identificar las áreas de especialización tecnológicas y de conocimiento que permitan a nuestra comunidad autónoma generar actividades cada vez más competitivas y generadoras de riqueza y empleo. En este aspecto, una de las principales de las prioridades de esta estrategia será la aplicación de conocimiento y tecnología en salud y en atención social, cambio demográfico y bienestar, para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, que se materializará en el proyecto de desarrollo de una plataforma de atención sociosanitaria al paciente crónico y personas en situación de dependencia, que se extenderá hasta el año 2019. Esta plataforma interconectará los servicios sociales y sanitarios, establecerá un sistema proactivo en la atención y el seguimiento, desarrollará una atención sociosanitaria integrada y personalizada, implantará un plan de cuidados sociales y sanitarios conjunto con procesos de derivación automáticos, dispondrá de una historia clínica y social compartida, interconectará a los profesionales sanitarios y sociales de referencia e implementará servicios digitales de atención avanzados o monitorización a distancia de los hogares y centros residenciales. Del importe total del proyecto, 6,64 millones, la aportación de la gerencia de servicios sociales será de 3,3 en estos tres años. Para finalizar, con el análisis del presupuesto de la gerencia de servicios sociales y como presidenta de la Fundación de Acción Social y Tutela, quisiera informar de que esta fundación, que actualmente tutela a 1.566 personas, tiene asignado un presupuesto de explotación de la fundación para 2017 de 2,5 millones. La financiación de la fundación en el ejercicio de 2017 procede fundamentalmente de las aportaciones del presupuesto de la gerencia de servicios sociales a través de una subvención a la explotación de 2,1 millones. Además, durante el 2017 se ha incluido una subvención directa de la Consejería de Empleo por importe de 334.000 euros para financiar el programa de ayudas sociales destinado a paliar la situación de los trabajadores afectados por el incendio de las instalaciones de la empresa Embutido Rodríguez, el 21 de mayo de 2016. A esta financiación se suma la previsión de financiación procedente del Fondo de Solidaridad para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, en la que se han consignado 38.000 euros y unos ingresos de 9.000 euros en concepto de retribuciones por el ejercicio de cargos tutelares. Respecto a los gastos incluidos en el presupuesto de 2017, las principales partidas de gastos del presupuesto de explotación son las relativas a las ayudas monetarias de la entidad y otros gastos de gestión por un importe de 1,3 millones. En esta partida están incluidas fundamentalmente las destinadas a las entidades tutelares FECLEN, FUNDAMA y FUTUDIS, para el fomento de las funciones tutelares para personas con discapacidad por enfermedad mental, para personas mayores y para personas con discapacidad intelectual, respectivamente. Respecto al segundo apartado, el correspondiente a la Consejería de Familia, este incluye dos servicios presupuestarios. El subprograma Dirección y Servicios Generales de Familia e Igualdad de Oportunidades, que correspondería a la Secretaría General, y el subprograma Promoción y Servicios a la Juventud, vinculado a la Dirección General del Instituto de la Juventud. En cuanto a la Secretaría General, señalar que cuenta con un presupuesto de 5,2 millones, destinados en su mayoría al pago de las nómeras del personal y gastos corrientes en bienes y servicios, una cantidad que disminuye un 3,2 por ciento respecto del 2016, por la política de ahorro y contención de gasto corriente que estamos llevando a cabo. El segundo subprograma al que me refería es el de Promoción y Servicios a la Juventud, que gestiona la Dirección General del Instituto de la Juventud. Nuestros jóvenes son una prioridad para la Junta de Castilla y León, y así lo demuestra el aumento de presupuesto que asciende a 15,7 millones, un 3,49 por ciento más que en el ejercicio anterior, que también se incrementó un 6,37 por ciento. En las actuaciones a realizar en 2017 quisiera destacar sobre todo el desarrollo de la Estrategia de Impulso Joven 2020, que fue presentada el pasado mes de noviembre y que recoge cerca de 140 medidas agrupadas en seis ejes estratégicos y una financiación de 250 millones hasta 2020. Su objetivo es englobar de forma coherente y con visión estratégica todas las medidas que afecten a los jóvenes desarrolladas por los diferentes departamentos de la Junta de Castilla y León. Quiero resaltar, en primer lugar, que esta estrategia es fruto de un amplio proceso de diálogo elaborada con las propuestas de más de 40 entidades y asociaciones, tras un amplio consenso con asociaciones y entidades juveniles, incluyendo a los consejos locales y provinciales y al Consejo de la Juventud de Castilla y León con los agentes sociales y con las entidades locales. En segundo lugar, la estrategia tiene un enfoque transversal, de forma que recoge todas las iniciativas que se dirigen a los jóvenes desde los diferentes departamentos de la Junta de Castilla y León. En tercer lugar, consideramos que la estrategia se centra en las principales preocupaciones y prioridades de nuestros jóvenes, como son el empleo, la emancipación, la atracción y retención del talento joven, la igualdad de oportunidades, su participación en la vida pública de Castilla y León y la mejora de la información y la cooperación institucional. Todos coincidimos en que la principal preocupación de los jóvenes es el empleo, pero que también quieren ser escuchados y participar activamente, porque tienen mucho que decir y que aportar. Respecto del empleo, la Junta de Castilla y León está trabajando para incrementar sus oportunidades y posibilidades de acceso al mercado laboral. Por ello, en primer lugar, el año pasado la Junta de Castilla y León acordó con los representantes del diálogo social la segunda estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales, igualdad y conciliación en el empleo 2016-2020, que incluye un plan de empleo joven. Un plan que prioriza la formación y el acceso al empleo de los jóvenes, en un esfuerzo que se desarrolla a través de las consejerías de Economía y Hacienda, Empleo, Familia, Educación. Durante los cinco años que prevé la estrategia, el plan de empleo joven destinará más de 181 millones a acciones destinadas a los más de 73.000 menores de 35 años que hay en la comunidad. En segundo lugar, contamos además con la garantía juvenil. Para 2017 esta consejería contará con cuatro millones, que supone un incremento del 28,27%. El desconocimiento de lo que es la garantía juvenil o la dificultad para inscribirse estaba provocando que muchos jóvenes hubiesen quedado fuera de ello. Por este motivo, la Junta de Castilla y León impulsó dos medidas. La primera ha sido la implantación del sistema SIC Plus para eliminar las trabas burocráticas. La segunda, crear en colaboración con el Consejo de la Juventud una red de informadores de la garantía juvenil de Castilla y León, encargados de difundir la garantía juvenil, que ha logrado atender en 2016 a 7.452 jóvenes e inscribir a 4.307 y que se ha reconocido en Bruselas como ejemplo de buena práctica regional por la red europea de regiones afectadas por el cambio demográfico en materia de juventud. Estas medidas están dando buenos resultados y en un año se han incrementado los jóvenes inscritos en nuestra comunidad autónoma en un 160%, llegando a los 26.274, que nos sitúa en segundo lugar de España en porcentaje de inscritos con un 40,7%, por lo que mantendremos esta red de informadores con un presupuesto de 123.800 euros. Y, en tercer lugar, apostamos por la formación para el empleo, para facilitar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Así, en 2017 seguiremos desarrollando programas de formación en el extranjero y en idiomas, con un presupuesto de 224.000 euros, facilitando la movilidad transnacional y el posterior retorno de 60 jóvenes. Y este año impulsaremos las actuaciones formativas para el fomento del emprendimiento y el empleo de los jóvenes, como el programa Spin-Up Castilla y León, en el que están participando en 2017 más de 320 jóvenes, para incentivar su espíritu emprendedor, el talento joven, la generación de ideas innovadoras, que contarán con 250.000 euros. Como novedad, daremos un impulso importante al programa de Arte Joven para la promoción de obras de arte, premiar esta labor y, sobre todo, facilitar el acceso a la vida profesional, recuperando la dotación económica del certamen Arte Joven. Y también en el año 2017 vamos a actualizar el catálogo de titulaciones juveniles de Castilla y León, basándonos en la experiencia adquirida en los años transcurridos desde la aprobación del decreto regulador de las mismas, que data del año 2003, reformando algunos aspectos que han quedado obsoletos. Unidas a estas actuaciones, estamos proporcionando a los jóvenes canales de participación activa, ya que facilitar la participación de los jóvenes es otra de nuestras prioridades, tanto de los jóvenes asociados como de los que no lo son. Por ello, consolidamos en 2017 la línea de ayudas a entidades juveniles recuperadas en 2016 y dotada con 160.000 euros, y mantendremos nuestro apoyo al Consejo de la Juventud de Castilla y León, con una aportación total de 417.000 euros, partida que incluye la aportación para el funcionamiento del Consejo de la Juventud para el desarrollo del programa de voluntariado joven y para el mantenimiento de la ya citada red de informadores de la garantía juvenil. Otra de las líneas de actuación de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades respecto a los jóvenes son las actividades de ocio y tiempo libre. En este ámbito contamos con 115.000 euros para la red activa de campamentos de verano, que en 2017 contará con 3.265 plazas en 65 actividades, cuadriplicando las plazas de 2012. También los 10 campos de trabajo para voluntarios, con un presupuesto de 100.000 euros, que funcionará en el próximo verano, que contará con 431 plazas, un 17% más que en 2016 y el triple que en 2015. Este tipo de actividades proporciona a nuestros jóvenes un desarrollo de su talento, de sus capacidades, pero además suponen un impacto económico muy relevante de más de 1,2 millones, especialmente en el medio rural y la creación de casi 350 empleos directos. En total, en el año 2016, más de 57.000 jóvenes participaron en actividades de ocio y tiempo libre, permitieron la creación de más de 5.300 empleos y la generación de una actividad económica superior a los 24,8 millones. En este ámbito también es de destacar la digitalización del carnet joven que hemos puesto en marcha recientemente y que está permitiendo que los jóvenes cuenten con un carnet joven virtual, que mejora su utilización y lo hace más accesible. Por último, y en cuanto a las residencias juveniles de la Junta de Castilla y León, en 2017 vamos a mantener las bonificaciones para los usuarios de las residencias juveniles de la Junta de Castilla y León. Además, existe una reserva de un 15% para jóvenes deportistas o en situaciones desfavorecidas y una reserva de un 30% para familias numerosas. En el apartado de inversiones destaca la residencia juvenil Arturo Duperier, nuevo centro de menores dotada con casi 500.000 euros. Señorías, termino ya. Como han podido comprobar, estos presupuestos evidencian la voluntad política de este Gobierno de apostar por el modelo de sociedad que quiere la gran mayoría de los ciudadanos de Castilla y León, un modelo que no deje a nadie atrás, que ayude y proteja a los más débiles y vulnerables y, sobre todo, que ofrezca oportunidades de futuro. Estoy convencida de que, si estos presupuestos son posibles, lo debemos al trabajo y al esfuerzo de la sociedad de Castilla y León durante estos años. Unos presupuestos que manifiestan el compromiso de este Gobierno con el gasto social y, especialmente, con las personas y familias que tienen una traslación directa en las cuentas de la Consejería de Familia, cuyo presupuesto alcanza la cuota histórica de 925 millones, los más altos de la historia, incrementándose más de un 6% y creciendo en prácticamente todas sus partidas. Unos presupuestos que, con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de las personas, van a impulsar y reforzar uno de los mejores sistemas de servicios sociales de España, fruto del trabajo y dedicación de miles de profesionales, cuya labor quiero agradecer y reconocer. Presupuestos que van a consolidar las políticas destinadas a la erradicación de la desigualdad y la pobreza a través de la red de protección a las familias, teniendo especialmente en cuenta a los menores. Presupuestos que van a apoyar especialmente a la familia, a los jóvenes, a las personas mayores, a las que están en situación de dependencia, a las personas con discapacidad, a las víctimas de violencia de género y que van a avanzar decididamente en la consolidación de las políticas tendentes a la igualdad real y la erradicación total de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Señorías, desde aquí invito a todos los grupos parlamentarios a considerar estos presupuestos desde la responsabilidad y con rigor, alejándonos del debate partidista y de la demagogia. Estamos abiertos en su tramitación parlamentaria al diálogo y la participación para mejorar todo aquello que sea posible. Estoy convencida de que actuarán únicamente impulsados por el ánimo constructivo que es tan imprescindible para que todos juntos mejoremos día a día la calidad de vida de las personas y familias a las que nos debemos. Muchas gracias. 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 Gracias.